Amigos de la de cuadros, bueno pues estamos platicando con Jorge Contreras. Jorge, un compromiso nuevo en esta pista de Chiapas. Sí, ahorita regresamos después de dos años. La última vez que corrimos aquí fue en los Mini Stocks. Y ahí terminamos tercer lugar, siendo un buen resultado. Tuvimos ahí unos detallitos de la última carrera. En la carrera de Monterrey tuvimos un problema con los frenos que no nos dejó terminar. Pero ahorita venimos a hacer un nuevo compromiso con Grupo CEDVA. Y un poco del apoyo de Henkel, pero principalmente estamos con Grupo CEDVA para esta carrera. Y vamos a estar reesforzándonos para terminar con un buen resultado de esta carrera. Una situación importante en esta temporada en donde necesitan ya un buen resultado la escudería. Sí, sí, la verdad hemos tenido algunos buenos lugares. Pero queremos ya un top 10, tan siquiera, porque ya llegamos a los top 15 ya la mayoría de las carreras. Pero en sí queremos un top 10. Vamos a estar peleando fuerte para esta carrera. Principalmente la temperatura es un factor que va a afectar en los carros, en la temperatura de las llantas, los frenos, todo. Bueno, aquí no necesitamos tanto freno, pero principalmente las llantas sí se van a desgastar. De tu opinión acerca de la pista de hace dos años a esta, ¿cuáles diferencias encuentras ahora? Está un poquito más brincona, la verdad hay un poco más de brincos. Y como pintaron, bueno, pusieron chapopote. Se ve diferente la pista, pero está bastante rápida la pista. Más que nada yo creo que la apuesta a punto de esta tarde para la calificación en unos momentos más será definitivamente para la carrera. Sí, la verdad ya no quisimos mover nada de lo que es en el carro, porque ya nos quedamos con un setting bastante rápido, la verdad. Y vamos a ser bastante constantes. Lo que es la temperatura de las llantas fue lo que trabajamos todas las prácticas. Vamos a dar un buen resultado ahorita en la calificación. Bueno, pues deseamos mucha suerte de parte de toda la gente en la de cuadros. Y que les mandes un saludo porque eres uno de los favoritos en la de cuadros. Tienes bastantes seguidores a través de la vía de Facebook. Sí, muchas gracias a todos los de cuadros. Y un saludo a todos y que me sigan en JC Pistón en Twitter.